Regresa a mi, regresa a mi, yo te lo ruego, regresa a mi, de corazón lo que deseo, regresa a mi, este dolor yo ya no puedo, regresa a mi, regresa a mi para empezar de nuevo, regresa a mi, regresa a mi, yo te lo ruego, regresa a mi, de corazón lo que deseo, regresa a mi, este dolor yo ya no puedo, regresa a mi, regresa a mi para empezar de nuevo, andando en el camino, por la calle con mi primo, recordando a los antiguos que se fueron de aquí muy pronto. sabes que suena bien chingón ahorita, un plato de chile verde como lo hacía mi abuelita triste y contento, yo me pongo cuando recuerdo esos momentos que quedaron tatuados dentro de mi alma, para el que está para mi no es el dinero, lo único que te requiero es que regrese a mi mi abuelo, siéntanos en la banqueta, echarnos un conquian, abrazarlo, limpiarle el sombrero y decirle que lo quiero, gran respeto yo le tengo al nino 80 de mis ojos, corre una fuente porque se fue un hombre, pues regresa a mi, regresa a mi, yo te lo ruego, regresa a mi, de corazón lo que deseo, regresa a mi, este dolor yo ya no puedo, regresa a mi, regresa a mi para empezar de nuevo, art shit, limited edition shit, west coast shit.